¡Hola a todos! Espero que estén bien. En este vídeo vamos a aprender a hacer este corbatín o collar para su perrito. Para comenzar vamos a necesitar algunos materiales. Un ganchillo de 2.7 milímetros o el que ustedes quieran de acuerdo a su lana. Algunos marcadores de punto, aguja lanera, botones y hilo en dos colores, los que a ustedes más les gusten. Yo usaré estos dos. Así que comencemos. Lo primero que necesitamos es medir el cuello de nuestro mascota. En mi caso mide 17 centímetros y lo haremos unos 5 centímetros más ancho. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Se hace de esta manera. Insertamos el ganchillo y ajustamos. Dentro de este vamos a hacer cadenas hasta que tengamos esa medida. En mi caso por unos 22 centímetros. Entonces aquí ya yo tengo. Mide 22 centímetros. Entonces en la tercera cadena vamos a empezar a tejer puntos altos. Para esto tomamos lazada. Introducimos en el tercer punto. Volvemos y tomamos lazada. Vamos a tener tres en el ganchillo. Pasamos por dos y pasamos por dos. Y vamos a repetir esto en cada una de las cadenas. Entonces repetimos aquí. Tenemos tres en cadena. Vamos a pasar por dos y volvemos y pasamos por dos. Y esto es lo que vamos a repetir en cada una de las cadenas todo alrededor. Miren cómo van quedando los puntos altos. Y aquí llegamos ya al final. Entonces mira cómo se ve. Yo haré una cadena, estiraré y cortaré. Esto lo vamos a esconder luego cuando hagamos la siguiente vuelta. Entonces yo voy a amarrar estos aquí para que quede mejor sujeto y no se vaya a deshacer. Con el nuevo color vamos a introducirlo en cualquiera de los puntos. De esta manera. Tomamos el hilo, lo introducimos y hacemos una cadena para sujetar. Entonces vamos a tejer en puntos bajos todo alrededor. Entonces tenemos aquí un punto bajo. En el siguiente hacemos otro punto bajo. Y vamos a repetir en cada uno de los espacios a todo lo largo. Y les voy a dejar aquí arriba un link con algunos videos de crochet básico por si acaso no conocen estos puntados. Entonces seguimos tejiendo puntos bajos. Miren cómo se van viendo todo a lo largo. Cuando lleguemos aquí a los extremos vamos a hacer cinco puntos bajos. Ahí tenemos uno. En este espacio haremos entonces tres. Entonces tenemos dos. Tres. Cuatro. Y aquí cinco puntos bajos. Y entonces repetiremos lo mismo que hicimos del otro lado. Haciendo un punto bajo todo a lo largo. Miren ya cómo está aquí. Solo nos faltan los cinco del extremo. Entonces hacemos esos puntos y al final vamos a cerrar con punto deslizado. Entonces insertamos el ganchillo. Tomamos la lazada y la pasamos por todo. Así se hace el punto deslizado. Estiramos y cortamos. Miren cómo ya se ve. Esto es lo que va en el cuello. Entonces escondemos el sobrante. Lo escondemos por aquí y por atrás escondemos este trozo que nos queda. Ya podemos cortar este. Ahora vamos a hacer el lazo. Para este yo utilicé este hilo azul y comencé haciendo una cadena de ocho. Entonces tenemos aquí uno, dos. Tenemos los ocho. Y en el segundo punto empezamos a tejer en punto bajo. Entonces si comenzamos con ocho cadenas nos van a quedar siete puntos bajos. Tenemos aquí uno, dos, tres puntos bajos. Y así hasta que tengamos los siete. Entonces mira cómo se ve aquí la primera vuelta. Hacemos una cadena para subir y volteamos. Y entonces vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Empezando desde ahí. Siempre van a ser siete puntos bajos. Y cuando lleguemos al final subimos con cadena, volteamos. Y vamos a repetir esto varias veces. En mi caso yo esto va a medir unos siete centímetros. Entonces yo voy a seguir tejiendo vueltas hasta que tenga siete centímetros de largo. Y ahora aquí yo lo quiero de siete. Ustedes lo pueden hacer de tamaño que quieran. Y aquí están. Entonces hacemos una cadena, estiramos y cortamos entonces. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte del collar, haciéndole el volte en otro color. Entonces insertamos por cualquier lado. Y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Aquí tenemos un punto bajo, dos puntos bajos. Y así en cada uno de los espacios vamos a ir haciendo puntos bajos. En las esquinas, en vez de hacer un punto bajo, vamos a hacer tres. Para que nos dé la vuelta. Se vaya dando la vuelta. Después, todo lo demás va a ser un punto en cada espacio, a excepción de las esquinas. Ya cuando tengamos todo el borde, cortamos y escondemos entonces este sobrante. Vamos a esconderlo aquí. Cortamos ese. Trozo de más. Y vamos a coserlo en forma de lazo, justamente en el centro del collar. Entonces vamos a doblarlo con ayuda de una aguja lanera. Vamos a coserlo justamente por el centro. Tomamos el trozo, lo doblamos a la mitad. Y cosemos aquí. Vamos dándole vueltas. Y aquí nos tiene. Lo cosemos en el centro del collar. Y ya solamente nos faltan los botones. Como yo lo hice un poco más ancho, voy a ponerle dos botones para que le sirva por más tiempo. Lo tenemos aquí y ya solamente tenemos que cerrar. Ya lo tenemos listo. Al final yo decidí cambiar el centro que lo había cosido con azul. Lo cambié por marrón. Siento que se ve mejor. Pero ustedes lo hacen de los colores que ustedes quieran. Pueden combinarlo como les guste. No olvides dejarme en los comentarios cómo te fue, si te resultó fácil. Y me puedes encontrar también en Instagram, donde siempre comparto tutoriales y otras manualidades. Nos vemos en el siguiente. Adiós.